Hola que tal, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, hoy día estamos compartiendo una deliciosa receta de costillitas de puerco con verdolagas en chile verde que créanme son riquísimas si gusta le invito a que me acompañe a preparar esta delicia bueno aquí ya tenemos nuestros ingredientes, los vamos a ir nombrando conforme los vayamos utilizando aquí tenemos un kilo y medio o tres libras de carne de puerco, tenemos costilla de puerco ya le pusimos sal al gusto, igual puede utilizar chuletas o lomo, que se yo, trocitos de puerco lo que usted guste, aquí vamos a utilizar costillas bueno lo primero que vamos a hacer es que vamos a asar los tomates y los chiles tenemos 600 gramos de tomatillo, de tomate verde y 100 gramos de chiles serranos igual puede utilizar menos, puede utilizar la mitad si no lo quiere muy picoso pero así sale muy bien, ahora igual los puede usted en un comal tostarlos aquí lo que vamos a hacer es que los vamos a meter al horno a 450 grados fahrenheit por unos 20 minutos y van a quedar perfectos para lo que lo utilizamos vamos a meterlo a el horno repito lo dejamos 20 minutos y listo ahora en lo que eso está vamos a sellar o caramelizar la carne tenemos un sartén lo suficientemente grande ya está caliente a fuego mediano alto y le vamos a poner dos cucharadas soperas de aceite listo, ahí se ve que el aceite ya está ahora vamos a poner la carne, las costillas de un lado las vamos a sellar primero 5 minutos de un lado y 5 de el otro vamos a ponerlas bien, repito primero de abajo unos 5 minutos y las volteamos y otros 5 minutos de otro lado en lo que eso está podemos preparar nuestras verdolagas, aquí tenemos 5 manojos de verdolagas que son aproximadamente 500 gramos bueno, le vamos a quitar solamente la parte de abajo la que es más gruesa igual se lo puede dejar, eso es al gusto pero esta ya cocida sabe rico igual pero la de hasta abajo es un poco más dura así es que aquí se la vamos a quitar y ahora los vamos a lavar bien y escurrirlos y listo, aquí ya las lavamos bien y las escurrimos las vamos a reservar para cuando las vayamos a utilizar también cabe decir que si quiere utilizar menos tronco si está digamos muy grueso cuando lo compra pues puede utilizar más hoja pero el caso es que sean 500 gramos pero créanme si el tronco es delgado le va muy bien también sabe rico ahora los vamos a reservar y bueno ya 5 minutos les voy a mostrar esto es lo que queremos la costra, el sellado así más o menos ahora vamos a voltearlos todos y repito otros 5 minutos y listo ya está doradito del otro lado como puede ver ahora le vamos a poner 2 tazas de agua y lo vamos a tapar lo vamos a tapar ya que rompa un poquito el hervor ya que rompa el hervor lo vamos a dejar 20 minutos o hasta que se consuma el agua pero en 20 minutos vamos a revisar que ya esté bien cocido no importa que quede un poquito de agua pero vamos a revisar en 20 minutos y listo aquí ya en 20 minutos ya salieron así asaditos como los queríamos cabe decir que el horno estaba a 230 grados celsius ahora los vamos a sacar y los vamos a poner en el vaso de la licuadora para licuarlos con el resto de los ingredientes ahora ya en el vaso vamos a ponerle una cucharada de sal cucharada sopera una pizca de comino dos dientes de ajo y un trozo de cebolla blanca un puño de cilantro como un cuarto de taza aproximadamente le vamos a poner dos tazas de agua y esto lo vamos a licuar bien lista la salsa y la reservamos y listo aquí lo dejamos 25 minutos ya nada más quedó lo que es la grasa el agua ya se consumió ahora lo que vamos a hacer es primero lo sacamos del fuego y puedes dejar la grasa que queda ahí pero yo se la voy a retirar pero al retirar la grasa nada más vamos a retirar la grasa vamos a dejar lo de abajo porque es lo que tiene el sabor para nuestra salsa aquí vamos a retirar el exceso de grasa listo ya removimos el exceso de grasa ven como quedaron bien doraditas así queremos tiene un sabor ya exquisito bueno ahora vamos a poner la salsa y lo que hace aquí también la salsa va a limpiar y a la vez va a traer todo ese sabor de la caramelización que tiene un riquísimo sabor ahora sí ahora lo que vamos a hacer es incorporar aquí ya son costillitas en chile verde pero ahora le vamos a incorporar las verdolagas y ahora las vamos a tapar y así a fuego mediano cabe decir que lo pusimos a fuego mediano después de haberle retirado la grasa ahora sí lo vamos a tapar y lo vamos a dejar a fuego mediano unos 10 minutos y listo 5 minutos aquí lo que vamos a hacer es mezclar bien las verdolagas porque quedaron por encima para que se sazonen bien con la salsa y todo ya una vez que las mezclamos bien las volvemos a tapar y otros 5 minutos y van a estar perfectas y listo ya los 10 minutos total ya están aquí ya puede probar y ajustar la sal a su gusto pero quedó muy bien de sal para mi gusto así es que vamos ahora a servirlo para presentárselo y listo aquí ya la servimos lo vamos a acompañar con unos frijoles lo puedo acompañar con lo que usted guste aquí ya está listo créanme que es delicioso espero le haya gustado esta receta le invito a que se suscriba a mi canal si ya lo hizo pues muchísimas gracias síganos en las redes sociales como Chef Rogelio Lara muchísimas gracias de nuevo y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!